bueno muchachos último juego de temporada regular vamos a tratar de sacar el partido adelante y pasar de primeros mira aquí te va a dar un hecho histórico aquí va a perder el benchwarmer nosotros a las 8 o 8 de la noche la fanaticata contenta venimos haciendo el trabajo las indicaciones del profe abdiel el cuello quedas satisfecho tú nomás vas a ver vamos a pasar el primero gente confíen confíen yo que porquería vamos a calentar con ustedes eh que sopa estoy youtube de arce como estas el contrincante hoy expectativas que opinamos el contrincante bueno vamos a dar lo mejor esperamos ganar nada eso a divertirnos siempre vamos a empezar de la siguiente manera el pitcher llegó tarde pero hay otra opción así que el pitcher va pichando el pitcher va pichando valga la redundancia este man va de catcher a ver china va de rover pues hasta cierto punto y lo dudaste si porque quiero poner aquí la rosa de rover un rato voy a aplaudir donde voy? vas atras pero osea eh china de rover primera van a paula segunda va a hotler y tercera va a patito ok? cuando pueda notarlo eh de rover vamos butterrazo en tres pues muchachos ey pero quites este sueño que tienen bien duro bien duro bien duro bien duro un dos tres butterrazo y ¡Qué porquería! 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 ¡Vamos! ¡Qué porquería! 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 ¡Gracias! ¡Como sea! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! Una bola de dos muestras. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Apaña! ¡Apaña! ¡Vamos! 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 ¡Fícher! 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 Señorceas Porque 나�enes ¡ERGIN! Igual tú ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gan, gan!